y hola que lleno como están sean bienvenidos a un novio para el canal bueno gente el día de hoy seguimos con los vídeos y guías específicas de hero of pro y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo tenés que aprovechar el modo idl que tiene el juego decir el modo inactivo como saben este sistema de juegos digamos rpg gacha afk o idl rpg tienen el sistema inactivo lo que pasa que mucho tiempo fueron saliendo juegos que reversionaron un poquito las mecánicas y muchos a veces también confunden con bueno obviamente que casi todos los juegos son gacha porque para reclutar personajes siempre tenés un summon pero el sistema inactivo también muchos lo han comparado con esto es decir tener un cofre afk que junta recursos no te puedes desconectar y vas a seguir fundando recursos hasta 16 horas más o menos en todos los juegos y algunos hasta 24 horas pero esto no sólo se queda ahí sino que también tenés el sistema inactivo o el verdadero sistema idl que es ese sistema bueno es algo que te permite jugar los distintos modos de juego y a farmearlo en segundo plano o en automático mientras que seguís dentro del juego para mostrarte lo dejé el modo historia sin pasar y lo voy a iniciar es decir vos vas a entrar a la batalla vas a armar tu equipo y esperen que esto va acá y lo vas a lanzar a la batalla una vez que lo lanzas a la batalla este exit que dice acá abajo una flechita en realidad no es para salir sino que es para esto como verán el juego sigue jugando en modo historia pero yo ya puedo y ahí pasé bien gané el nivel vamos a ponerlo de vuelta esperen porque estoy acá adentro pero ustedes pueden dejar el juego jugando en segundo plano ahora voy a cambiar de pantalla y como verán ahora ya estoy dentro del otro modo de juego donde voy a entrar acá esperen vamos a entrar acá y vamos a poner miren ahí acabo de ganar y pongo siguiente nivel entonces no tengo que volver a la historia para que lo pase alguno lo juego automático este tenés que confirmar vos la acción pero como verán ahí voy a poner el juego toco exit y ahí ya está batallando en este modo y acá en la torre también ahora vamos a entrar ahí acabo de ganar la historia siguiente nivel es un poco molesto que te aparezca en pantalla pero en realidad cuando los automatizas todo ya está esto también tiene un sistema de skip o sea yo ya puedo poner si quiero ganar o no bueno acá yo justo no gané porque estoy en el nivel máximo que puedo bueno acá la historia acaba de terminar hasta el 51 no puedo seguir pero vos podés dejar jugando todos los modos la torre cuando pase este nivel cuando suba el nivel de mis personajes también lo podemos dejar como está el edle avis que sigue jugando y así podemos jugarlo con todos los modos dentro del juego podés poner la historia farmear automático el edle avis también la torre también la puedes dejar en automático y esto a veces dependiendo el nivel que tengas que hacer también lo puedes dejar en vez de esquipiarlo lo pones así pones exit y simplemente deja que la pantalla te vaya diciendo cuando tenés que jugar el siguiente nivel ahora como aprovechas esto al máximo bueno cuando estás haciendo esto te puedes venir acá puedes tirar los sumos puedes hacer las misiones del gremio que tenemos un gremio de aqueliano para toda la comunidad por si se quieren unir es aquelianos el gremio no sé si tiene no no creo que tenga algún idea o algo para para reclutar pero bueno tenemos el grupo de clientes que se pueden unir estoy en el servidor s 46 si no me equivoco vamos a confirmarlo si ese 46 ahí está mi de y todo por si me quieren agregar y mientras que estás haciendo eso también podés jugar lo principal que sería o bueno al menos lo que le gusta mucho las arenas pvp y ahora tengo que entrar a jugar que ayer no pude entrar en todo el día entonces yo generalmente dejo farmeando todo el juego en automático como ahí ves ahí y ahora tengo que volver porque ya puedo swipear y pasar este nivel pero vos podés dejar todo automático y dedicarte a jugar las arenas que las arenas las podés ir esquipeando también como ponés skip combat acá y vos entrás en una batalla y directamente si la ganas vas a vamos a probar una sino más como uno cualquiera para que ustedes vean yo toco acá y como puedo ganar listo ya gané automáticamente y subís entonces de esta manera automatizas todo el juego y aprovechas ese sistema de inactividad que hay juegos que lo traen y juegos que no pero mucha gente no sabe que puede hacer esta función así que bueno que ya nos eso ha sido todo por hoy espero que te haya servido el vídeo quiero que me dejes en los comentarios para que me digas cuáles son todos los tutoriales que querés que traiga de este juego porque de a poquito ya estoy jugando lo más y ya desbloqueé prácticamente todo el contenido para traer una mejor opción pero quiero saber cuáles son sus dudas más grandes no te olvides dejar tu like suscribirte y activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en el próximo vídeo